Hoy vamos a presentar a un nuevo director de deportes, que hace unos días tuvo una reunión con los dirigentes de la Liga y tuvieron una charla sobre cómo vamos a trabajar este año. Gracias, Omar. Bueno, yo creo que todos los jóvenes conocen la edita, yo soy profesor de la física, José Rodolfo, romero bienvenido. Bueno, esto es un desafío muy importante para mí en lo personal, cuando hablé con el personal que trabaja justamente acá en el polideportivo le di mi parecer, desde mi punto de vista, que no quiere decir coincidamos en todos, ojalá que no coincidamos, porque eso creo que es lo que nos va a ayudar a crecer a todos. Si todos nos van para un solo lugar o nos van para un solo punto es porque, vamos, no sé para dónde vamos, pero vamos. Cuando tenemos varias opiniones encontradas y podemos discutir de igual a igual a la gente o a la persona que hace crecer. Por eso yo digo siempre que yo no tengo la verdad absoluta, mucho menos y usted tampoco, a lo mejor no tiene. Pero entre todos tenemos que tratar de que el deporte sea lo más importante para nuestra vida. Por diversos motivos, usted tiene una realidad ni enseñar hoy por qué el deporte es muy importante, pero estadísticamente y mundialmente está que toda la ciencia lo indica de que a través del deporte la vida se prolonga mucho más que no el sedentarismo. Yo creo que ustedes son los responsables de que ese deporte siga. Ustedes son árbitros de fútbol, como hay árbitros de boxeo, como hay árbitros de volei, de báquet, no es fácil su lugar, no es fácil tampoco el mío, ni tampoco el de lo cual. Y el profesor de ustedes, que ustedes confíen en él, que yo confío en él, que la municipalidad confía en nosotros para que él nos siga llevando adelante. Y la liga es un simple grupo de personas muy buenos, muy malos, eso ya cada uno lo valora, pero son personas geniales de trabajar con nosotros. Cada uno en su aspecto, cada uno en su lugar, tenemos que aportar aquel deporte siga que siempre. Para miles de personas.